... la presencia de LR21 y de Fogón en Fogón, que con sus cámaras nos ayudará a difundir debidamente esta actividad. Ahora... Cámaras, gracias, gracias. Primero agradecerles a Luis por la organización y el entusiasmo que nos hizo. En realidad me disculpas por cuestiones de desorganización que son ajenas a nosotros y que de alguna manera presentamente a esto. Y especialísimamente a Roberto, solo por el detalle con que leyó el libro, sino porque yo diría que expresa, y en la gira que ha hecho con el interior y las presentaciones que ha hecho, bueno, la camisa, la camisa y demás, yo creo que ha expresado mejor el motivo por el cual se me ocurrió reeditar. Que en realidad es precisamente este problema que él plantea acerca de la socialización del poder y la democratización del poder. Y que no es tan legible en el libro. Me parece que de alguna manera Roberto estuvo leyendo en tres líneas y es curioso porque él es el único de todos los presentadores que además de ser un gran líder y un gran intelectual, no era amigo mío, es decir, lo acabo de conocer personalmente aquí. Aunque nos conocíamos de alguna manera de leernos mutuamente, es decir, que ni siquiera tuvimos la posibilidad de tomar un café previamente para condenar. Y este era el motivo. Mi objetivo es aprovechar la gemeride del centenario de la revolución para plantearnos un debate en torno al problema nuestro, el problema de los progresismos en general, y el problema de los franquistas en general. Y en ese sentido, una vez que haya celebrado este libro, quizás también me voy a permitir plantear una diferencia interpretativa con Roberto y hablar contra el libro. Es decir, o en todas las razones no contra el libro, sino plantear limitaciones que el libro tiene. Y que me parece que deberían ser cubiertas precisamente en la dirección que Roberto señalaba. Primero porque este es un libro que escribí a los 23 años, así que tiene treinta y pico de años que escribí. Y además tiene una impronta fuertemente trotskista, que tiene que ver con mi propia biografía. Fue a la vuelta del exilio, donde yo militaba en la Cuarta Internacional, y obviamente estaba influido fuertemente por estas referencialidades teóricas y políticas. Sumada a otro hecho, y es que no solo los jóvenes, sino las izquierdas de entonces, tendría la sospecha de que de buena parte de las izquierdas radicales actuales no leíamos autores burgueses. Y al no leer autores de burgueses, por ejemplo, este libro no da cuenta de la obra de Weber, ni de la obra de Michel, por ejemplo. Son autores cardinales para la lectura de la problemática de la Europa. Al punto tal de que, me parece que, sin el énfasis beberiano, que en todo caso este libro debería tener, parece como impedido pensar la problemática de la burocratización nuestra. Es decir, el problema de las burocracias en el mundo capitalista, que en el desarrollo, en todo caso, de las alternativas políticas al capitalismo mismo. Creo que tenía también otras limitaciones, no pensar algunas otras corrientes que no necesariamente estaban organizadas, fue la de Frankfurt, el historico, etc. El libro, en verdad, hace un recorrido por siete modelos interpretativos, los de los cuales seis de ellos, los seis primeros, son corrientes políticamente organizadas y que participaron en el proceso revolucionario civil. Es decir, la socialdemocracia, la izquierda y la derecha, dentro de los gocheviques, del partido socialdemocrático alemán, bueno, obviamente el propio partido gochevique con sus disidencias, el anarquismo, el trotskismo, el maoísmo, el socialismo libertario, etc. La dejo solamente un último capítulo para críticas de autores que no necesariamente estuvieron organizados, pero sí que fueron disidentes y normalmente terminaron en el exilio, en la reforzación, y en algunos casos en la muerte, producto justamente de lo que a mí me parece una inmensa paradoja de la revolución, una paradoja trágica. El hecho de que haya sido el proceso revolucionario que inauguró la forma de democracia directa más radical, que refiero a los soviets, a partir de la revolución de 1905, y que se termine apenas dos décadas después, en 1936 con los procesos de Moscú y el vergonzoso fusilamiento de todos los compañeros revolucionarios desde entonces, esto es que nos marca problemas realmente cardinales y trágicos a reflexionar. Y entonces, cuando en realidad la editorial Arca me propone a reeditar este libro, junto con otros cuatro que irán saliendo, los libros que irán saliendo, me sugiere hacer una versión corregida y aumentada. Lo primero que le dije es que esto es materialmente imposible. Primero porque eso implicaría un trabajo de campo inmenso, hecho efectivamente en la Rusia actual, que permita explicar, bueno, el interrumbe, y al mismo tiempo la conversión de aquel Estado obrero, aquel capitalismo de Estado, según otras tesis, etc., como las tesis del Estado obrero y generado, digamos, en ese punto, en este lumpencapitalismo actual, es decir, cómo se produce un proceso de restauración de semejante magnitud y de descomposición, inclusive, del mando del desarrollo de este capitalismo. Y me estimuló, en todo caso, el hecho de que pudiera volver a pensarse una problemática, me parece que es una problemática cardinal de todo el siglo XX y lo que ha tenido, es la problemática de la autocracia. Pero, como decía, yo iba a hablar de los límites o contra el libro. El libro, en realidad, está escrito sobre la base de dos disciplinas, o incluso si tuviera que reescribirlo, volvería a cruzar, tal como lo dice, en torno a corrientes políticas organizadas. Habría otras formas de pensarlo. Uno podría cruzarlo en torno a la tesis de la burocracia y luego derivar de allí quiénes sostuvieron la existencia de la burocracia o la resistencia, etc. Las dos grandes disciplinas son la economía política, es decir, el problema de la naturaleza de las generaciones sociales de producción, y la otra disciplina es la sociología, es decir, el carácter de clase o de casta o de una estructura cerrada, etc., etc., que cumula la burocracia. Ahora, volviendo a la cuestión del libro, ¿qué es lo que falta aquí? En teoría política. Allí no se trata la problemática del Estado y del poder estrictamente, sino que en todo caso se deriva la simulación sociológica de la clase de casta democrática, que es la de casta, de las generaciones sociales de producción, es decir, de la economía política. Decía, para no extenderme demasiado, que en realidad se presentó rápidamente una verdadera paradoja en términos de la gran innovación que presupusieron los soviets tanto en las revoluciones de 1905, primero, pero luego ya más organizados y más ampliados aún en las revoluciones de febrero y octubre del 17, ampliados hasta la sandea que presupusieron también soviets de campesinos, sino solo soviets de obreros manuales, urbanos, incluso a posteriori también de soldados, en el proceso posterior en el que prácticamente cualquier forma de disidencia fue sistemáticamente acallada bajo diversas excusas que al mismo tiempo parcialmente están sostenidas en el párrafo que a través de Meta me parece robar esto o citándome a miles otras nombres, se me perdió un poco, que es el problema del insuficiente desarrollo de las fuerzas políticas. Bien, yo creo que esto sí es indiscutible, pero insuficiente en la comunicación general. Y en ese sentido yo diría que frente a esto que caracterizaría como un grave problema y incluso una tragedia histórica que nos obliga a revisar cómo nos planteamos desde las izquierdas para poder efectivamente dar cuenta de esta realidad actual del desarrollo de las fuerzas productivas, efectivamente poder socializar la riqueza y plantearnos el problema de la emancipación humana, yo creo que se requerirían revisiones posteriores, es decir, posteriores, no, retrospectivas. La primera de las cuales yo creo que hay que ir a buscarla en Marx y Engels. Me voy a poner heterodoxo, creo que hay que ir a buscarla en Marx y Engels. No porque Marx y Engels digo, en la trayectoria biográfica y intelectual de estos monstruos verdaderos intelectuales y pensadores no haya referencias en torno a la problemática de la revolución y a la naturaleza del tipo de Estado pero que son bastante vagas. Más bien diría que aparece a cierto punto el análisis de 1871 de la Comuna de París señalando en todo caso la Comuna con un nuevo equipo de Estado pero rechazando absolutamente toda herencia burguesa y al mismo tiempo planteándose la problemática de la organización política revolucionaria hacia el problema del partido en términos sumamente ambivos respecto a las tradiciones vanguardistas previas particularmente a la tradición blanquista sobre todo porque Marx y Engels luego del exilio de Bruselas salieron a la Liga de los Justos que luego se transforma en la Liga de los Animistas en 1850 liderada por Weyling y que tenía un carácter fuertemente conspirativo es decir aparece inclusive allí una crítica de los propios Marx y Engels acerca de la ausencia de concepción clara respecto a qué hacer en caso de tener éxito es decir en el caso del Estado por revolucionario eso por un lado lo estoy diciendo muy muy rápidamente pero la segunda cuestión que me parece que habría que poner a revisar es precisamente la de la la alternativa heterodoxa que Lenin se plantea en 1912 a la vez heterodoxa en el sentido de que revisa la idea de de partido y de revolución del propio Marx e incluso la contradice fuertemente Marx y Engels son vagos en cuanto a esta definición dicen en última instancia que la emancipación de los trabajadores es la obra de los trabajadores mismos la revisión heterodoxa de Lenin es exactamente la contraria Lenin dice en dos palabras que la emancipación de los trabajadores es la obra de una vanguardia organizada profesionalizada y centralizada por los trabajadores vanguardia que representará los intereses de los trabajadores y de los trabajadores justo además da la coincidencia de que cuando Lenin escribe el estado de la revolución no hace momentos pre-revolucionarios al punto tal de que interrumpe el texto y dice no voy a seguir escribiendo sobre esto porque obviamente prefiero hacer la revolución escribir sobre esto pero en realidad lo interrumpe en un momento en el que hace falta una cantidad de definiciones acerca de la naturaleza de ese momento y yo creo que la fundamental en todo caso es o las preguntas fundamentales son siempre acerca de todo proceso transicional que herencia asumir que herencia rechazar respecto a lo precedente que puede en todo caso una formación económico-social burguesa pero no necesariamente de la rusa en ese caso sino la revolución norteamericana para poner de alguna manera la problemática del carácter de la democracia liberal que dentro de un rato voy a hablar en dos o tres palabras a este respecto a un proceso revolucionario posterior debemos hacernos mil preguntas por ejemplo la independencia de los pueblos es algo concebible en un futuro estado revolucionario la independencia de la justicia los modos en los cuales se elegirían a los jueces para plantear algunas de las preguntas o necesariamente tiene que ser la desembocadura en la cual terminó la casi totalidad de los procesos revolucionarios para no hablar de la totalidad partido único prensa única y unidad partido estado que obviamente es una constricción de estas posibilidades esto es entonces estoy poniendo acá ideas actuales y no las que últimamente están en el libro que el libro es más que crítico pero crítico en relación a la burocracia me parece por lo tanto que en general las concepciones que luego derivan de las propias tesis del libro muy fuertemente con el que se impronta conquista tienden inclusive a psicologizar la la cuestión de la burocracia como está el burocrata aparece como un traidor sino directamente como un hijo de puta que este permanentemente está conspirando contra los ideales que originalmente erigió y por lo tanto lo que aparece ahí es una disputa en términos personales pero no hay explicación alguna acerca de los procesos de reproducción y realimentación de la burocratización misma y de los procesos de procesión del gobierno en ese sentido a mi me parece que la teoría de la burocratización que fue fundamental en los años 30 me refiero a la teoría de Trotsky sobre todo en la revolución tradicionada debe ser desechada debe ser considerada un aporte a luego ser nutrido por infinidad de otras herramientas conceptuales experiencias y producciones y corpus teóricos porque el peligro es que se transforme en última instancia en una herramienta teológica o psicológica y no específicamente lo que pretende ser entonces en ese sentido lo que se establece es lo que yo llamo en términos generales es la sociología de Monarillos es decir una especie de lectura permanente de la pureza o de la impureza sobre la cual se mueven los líderes respecto a la coherencia o traición a los ideales que originalmente debía plantearse entonces yo creo que este libro y buena parte de nuestras tradiciones sobre las que nos formamos están enormemente secadas por un muy fuerte economismo y que deberían en todo caso sin abandonarlo ser permanentemente revisadas y rematizadas y rematizadas efectivamente resemantizadas a partir inclusive de cierta autonomía relativa de la humanidad les digo como esfera etnológicamente como autonomía relativa porque normalmente inclusive en nuestro frente a nosotros nos encontramos con una permanente tensión entre reforma y revolución entre revolucionarios y reformistas donde inclusive es claramente reconocible inclusive justificable y respetable que los revolucionarios perdón que los reformistas no quieran avanzar demasiado en los procesos de socialización de medios de producción y transformaciones de la propiedad y se mantengan en todo caso en ciertos límites de la reforma ahora lo que si me llama enormemente la atención es que buena parte de los revolucionarios no son reformistas es decir que en general tienden a considerar simplemente superestructural y banal las reformas porque lo único importante pasa por las transformaciones radicales en términos de las estructuras esto creo que impide enormemente pensar los problemas de la socialización del poder en cambio yo no concedería emancipación humana alguna si solo se lograra la distribución de la riqueza material y en algunas experiencias históricas se logró bastante distribuir la riqueza material más allá de los privilegios de las burocracias etc. inclusive hoy entre nosotros se está desenvolviendo un proceso bastante paradójico y es que estamos desarrollando relaciones de producción más capitalistas aquí en Uruguay al mismo tiempo distribuyendo parcialmente los límites que impone el propio capitalismo la riqueza material pero de lo que se trata me parece que conjuntamente deba socializarse el poder el poder decisional puntualmente que es lo que me parece que es lo que lo que se acaba de un país esto es que la relación entre representante y representante entre dirigente y dirigido no sea meramente una relación más o menos proporcional a la relación capital trabajo en la vida cotidiana o a otras formas inclusive de explotación inclusive la división sexual del trabajo la atención de género etc esto es que se pueda socializar efectivamente el poder decisional distribuir el poder decisional para lo cual me parece que hay que pensar en otro tipo de democracia en primer lugar porque me parece que la democracia no existe lo que existe son grados o niveles de democraticidad que las diversas sociedades se van a dar según sea mayor o menor el grado de distribución del poder decisional por eso yo llamo a la democracia liberal la llamo liberal fiduciaria en el sentido siguiente de que por un lado es obviamente liberal en el sentido en que viene a estimular la libertad la de mercado fundamentalmente pero también algunas otras políticas salvo en el marco de los terrorismo de los terrorismo del nazismo etcétera etcétera pero fiduciaria porque se basa en un proceso de confianza la relación representante representado la relación dirigente dirigida se produce como mediación en el acto del voto y se extingue en el acto mismo es decir desaparece se expresa como una suerte de cheque en blanco o como confianza efectivamente en el representante y esto inclusive no es un fenómeno que se da en ciertos países desarrollados o en ciertos países subdesarrollados en los cuales las derechas tienen un peso significativo y constituyen alternativas meramente electoralistas o más mediáticas se ha dado en buena parte de los principios yo diría que el frente amplio es una de las pocas excepciones aunque no depende de esto en las cuales discutimos algunos cuantos de miles delegados antes de cada gobierno un programa que en general tiene unas 160 páginas luego de un par de años de discusión y en realidad hay una suerte de mediación desde allí donde efectivamente hay un programa a aplicar y cierto relativo control acerca del cumplimiento efectivamente de esas metas pero también presupone no es una relación obligada de modo alguno al punto tal vuelvo al Uruguay no sé si todos aquí son uruguayos que hemos tenido varias traiciones la última Gonzalo gonzalo pero tuvimos otras previas sino que seanda ayude que un poco de ustedes porque ahora dynardano tuvimos el caso de sarabia en el Surferio ¿Qué quiere decir que alguien se va del lugar donde se comprometió a ejecutar un programa y pasa a cumplir absolutamente otro o simplemente lo que quiere? Que no hay ninguna denegación respecto a sus editores, no le debe, no le debe compromiso al mundo. Y en ese sentido vuelvo por lo tanto a las revoluciones de 1905 y a la experiencia de los soviets, porque en realidad los soviets eran en realidad ejemplos de democracia mandataria, los soviets eran juntas, consejos, es decir, estructuras parlamentarias que perfeccionaron los comités de huelga en los procesos insurreccionales, donde estos diputados o estos representantes eran electos por un mandato específico, un mandato que era revocable y además inclusive cumplían su función honoraria. Incluso la revolución rusa inmediatamente, cuando toma el palacio del invierno, instaura la república de los soviets. Eran además pluralistas, es decir, no pertenecían a partido alguno sino que convergían allí desde independientes hasta miembros de los diversos partidos, los excedistas, los mencheliques, los socialrevolucionarios, los anarquistas, con la salvedad de que en los soviets de 1905 los anarquistas eran separados, pero luego fueron admitidos cuando solo en 1917. No sé si les suena algo respecto a los comités de base. En algo se parecen, aunque los comités de base no tienen esta estructura necesariamente mandataria, revocable, etc. Pero ¿por qué no podríamos pensar, y lo digo con ironía, en una cultura república en los comités de base? Entre otras cosas, no podríamos en realidad porque los comités de base no pertenecen en realidad a la totalidad de la estructura política uruguaya, sino que solo a la frente. Y veo con enorme preocupación justamente su tendencia hacia la deserción, hacia la desmovilización, etc., porque es un problema decarninal. Entonces, yo creo que, en ese sentido, y para culminar, porque si no me parece que extendería excesivamente esto, y después si les parece que dialogamos, yo creo que sin embargo quedarían dos hipótesis a plantear, que son bastante audaces, que serían las siguientes. Podríamos, en todo caso, pasado la crítica de este libro que yo mismo estoy haciendo, de la autocrítica de este libro, y algunas de sus conclusiones, rescatar algo de la intencionalidad, sobre todo en el fin de la crítica de Trostus, que está allí para nuestros días, yo diría que sí. La primera de ellas es el concepto de revolución política. ¿Qué concebía, en realidad, que la solución al problema de la existencia de la burocracia, y por lo tanto, la trabazón, un carácter, en todo caso, completamente regresivo al propósito original, era en realidad una revolución política en tanto la burocracia no era una clase social, sino simplemente una fracción de clase, y que debía ser derrocada. Por las dudas, aclaro, la distinción que viene de Hegel, en realidad, no de Marx, Marx hace poco, entre revolución social y revolución política, es que la revolución social es aquella donde es otra clase social la que toma el poder político y cambia las relaciones de producción. Y la revolución política es aquella donde una fracción de clase sustituye a otra. Digamos, acá cuando se sustituyeron blancos y colorados, más que no hubo revolución alguna, ni mucho menos, sería un ejemplo de sustitución de fracción de clases, no de revolución política. Y esto que la concebía como el paso inevitable de un proceso previo, que fue el proceso revolucionario, es decir, una secuencia de revolución social y la revolución política. Yo creo que esa secuencia significa que debiera ser desactivada conceptualmente y que podría pensarse precisamente una revolución política, aún al interior de las naciones de producción capitalista, y que el sujeto político y social que está en condiciones de hacerlo somos nosotros. Esto es, pensar en formas institucionales que hagan real y efectivo el poder decisional de aquellos que son afectados por esas decisiones. Para lo cual habría que pensar en superar las formas liberal-fiduciarias de la representación y pensar en formas mandatarias, directas, revocables, etc. La reforma de democracia directa, como el referéndum, los plebiscitos, los mandatos específicamente. Porque de lo contrario, me parece que se tiende a, digamos, a depositar en los líderes y en los representantes la responsabilidad de resolver estos problemas. Y esto produce inevitablemente desmovilización e inclusive desmoralización. El debate que tuvimos en Maldonado, esto era muy, muy, al carne viva. Obviamente todos sabemos que perdimos Maldonado y por acciones graves. Yo creo además que esto tiene su correlato como una construcción política, social y teórica que viene de los padres fundadores de la Revolución de los Temazcán. La razón por la cual la democracia generativa no es solamente práctica, que tenía sus razones prácticas en su momento. Y acá justamente para que no fueran las masas imputas las que tuvieran que adoptar decisiones, sino por lo contrario, aquellos representantes directos, burocráticamente parecidos y muy bien desplegados, que administren los intereses de esas clases. Ahora, para poder sustituir esta construcción teórico-institucional, hace falta una construcción teórica-institucional-alternativa, que es la construcción de los Temazcánicos. Y por último, que rescataría de Trotsky, también para nuestros días, el concepto de revolución permanente. Trotsky sostenía que en realidad el concepto de revolución permanente era la dificultad que en los países que entonces se llamaban semicoloniales, porque nuestros países atrasados, digamos, subdesarrollados, tenían las clases dominantes para tener cualquier tipo de desarrollo. Desde el desarrollo capitalista hasta el desarrollo democrático, más elevado. Y entonces, por lo tanto, decía que era el proletariado el que debía cumplir esta función, derivada en realidad de la tesis que viene de Lenin en los Bolsheviques y que Roberto hizo alusión precisamente a su ley. Bien, yo creo que el proletariado está en condiciones de cumplir esta función hoy, sino que puede contribuir a ella, porque me parece que hay un proceso de debilitamiento de los proletariados internacionales en el mundo. Pero sí, por el contrario, la emergencia de movimientos sociales identitarios, la más diversa, la más importante de los cuales creo que es el movimiento feminista, que cumple precisamente estas funciones. Nosotros tenemos matrimonio igualitario y aborto en Uruguay, el único país de América Latina junto con Cuba, que efectivamente lo tiene, descarto México porque lo tiene solo en el Instituto Federal, el Instituto Federal, es un país que haya logrado esta conquista. Es gracias justamente a la presión de los movimientos sociales sobre las burocracias políticas para obtener este tipo de conflicto. Y entonces me parece que, para concluir, la reedición de este libro trae a través de un efemérides una oportunidad de reabrir un debate en torno a un problema que nos es propio. El problema de la burocracia no es un problema ajeno para discutir históricamente cómo fue la reducción. Esto me parece que es una excusa. Entonces, tenemos que discutir nuestro grupo de procesos de democratización. Y me refiero puntualmente aquí a la burocracia política, no solamente, no con acento, en la tecnocracia que creo que es efectivamente inevitable. Es decir, asesores con conocimientos técnicos y demás que estén permanentemente nutriendo de conocimientos y a mi motivo puedan repolitizar las decisiones. Pero sí en una nueva arquitectura política que justamente enfatice más la distancia absolutamente meridiana que nos separan de los rosados cargados entre uruguayos. Es decir, de los meros partidos de electores, de los meros partidos basados en liderazgos carismáticos y cariáticos y por el contrario, en estructuras donde los afectados por las decisiones puedan participar de las decisiones que los sufren. Y para eso necesitamos una construcción política y institucional que la sostenga. ¡Gracias!